un pueblo un joven y que tenía que hablar usted con los para qué quería usted hablar con los peloteros para que de que si me estás asustando que yo encima yo lo que pasa es que yo tengo una librita para mandar para cuba tengo café leche en polvo tengo un paquete de vela para los apagones entonces eso tiene que llamar a carlos lazos para que se lo lleve por el puente no sé yo hablé con él con quién no se reen eso un lazo va a pegarme yo mira entonces hablé con los peloteros eso primero como se llama el pino de río el lazo lazo con lazo y qué le dijo lazo que no que para después después hablé con el otro como se llama que tú conoces la gente pelota al espaini espaini no no después con que se acabó el juego y ganemos la cajita y otra no sé no sé a mí ya perdió y a quién le dio las líneas sabe quién se ofreció gente buena quién tú sabes quién se ofreció para llevarme así pues sin conocerme quién 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 cómo se llama iván prieto usted le dio las libras que quería mandar a iván prieto el queche le di la caja y le di 50 dólares y yo vaya por favor no 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 resulta que hoy llamamos para allá papá cuba y no haya llegado eso a la familia vaya a la cajita ya no ustedes saben algunos ustedes saben que iván prieto no regresó se fue la corriente entonces la regla yo de vuelta uno de ustedes sabe que iván prieto se quedó si se quedó allá pero no ha repartido la cajita lo que me hace falta yo le dije yo le dije no confía en que ya que aquí se había quedado sus aprietos ahora iván prieto se están quedando todos los prieto no confía sácalo de aquí lazarito